Con quemaduras de tercer grado resultó una menor de dos años perteneciente a la etnia arhuaca presuntamente luego de introducir una de sus piernas en una olla con agua caliente en zona rural del municipio de Pueblo Bello César. Quemaduras de tercer grado en la pierna izquierda y partes íntimas sufrió una niña de dos años perteneciente a la etnia arhuaca en la zona rural de Pueblo Bello César. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la menor de edad estaba al cuidado de una tía. La niña habría metido la pierna en una olla de agua hirviendo donde se estaban cocinando unos guineos verdes en un descuido de los adultos que estaban dentro de la residencia. Inicialmente la paciente fue llevada a urgencias del hospital Camilo Villazón de Pueblo Bello pero debido a la gravedad de las quemaduras fue necesario su traslado a un centro asistencial de Valledupar donde se encuentra bajo vigilancia médica. Las autoridades se encuentran desarrollando las indagaciones correspondientes porque son muy confusas las versiones de los familiares sobre los hechos registrados ayer domingo. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.